Es una obra que va a tener 24 meses de desarrollo, vamos a estar firmando la semana próxima el contrato y dando inicio de obra a esta central que va a estar detrás de la central termoeléctrica. Es otra obra más que hacemos que prácticamente no se va a ver, la mitad de las obras las enterramos bajo tierra, que son los troncales, los acueductos que llevan agua potable y los troncales sanitarios. Y bueno, es una obra muy importante que muy pocos vecinos van a poder verla porque va a estar justo atrás de la central de la Dirección Provincial de Energía, pero es una obra fundamental para la ciudad, sobre todo para que, como les decía, tengamos la calidad ambiental que nos merecemos y sobre todo un estándar de salud que merecen los vecinos de Tierra del Fuente. ¿Cuánto de la inversión que se va a realizar en la construcción de esta obra y cuál fue la empresa adjudicada? Es una obra que tiene un costo de construcción de 233 millones de pesos, va a ser la planta de tratamiento más moderna que va a tener la provincia, básicamente porque es la última que se construye con tecnología de última generación, fue adjudicada después de un proceso licitatorio público la empresa Dos Arroyos, conjuntamente con la empresa multinacional Silent, que es una empresa, digamos, una corporación norteamericana suiza. Esta planta tiene un primer proceso de pretratamiento, es decir, separa grasas, barros, arena y después de este primer momento de separación de componentes sólidos, se empieza a hacer un decantamiento de lo que se conoce como el agua negra y después hay un tratamiento bacteriológico, es decir, el tratamiento bacteriológico básicamente separa las bacterias que pueden resultar contaminantes del agua y tiene un ciclo final de neutralización de lo que podría ser aspectos que dañen la salud de la población.